De verdad. 7 y 34 de la mañana, Eduardo Beliboni es líder de Unidad Piquetera del Partido Obrero. Hoy creo que ya deben estar aprestándose para marchar frente al Ministerio de Desarrollo, ¿no? Eduardo, buen día. ¿Qué tal? Sí, la gente sale muy temprano, yo un poquito más tarde porque el Tren Roca me deja una hora, más o menos estoy allá, así que en un ratito salgo. ¿Cómo es? A ver, primero para entender lo que se viene, ¿cómo es la logística de hoy? Bueno, va a haber concentraciones en todo el país, pero para, digamos, ir aquí a lo de Buenos Aires, nos vamos a concentrar en Independencia y 9 de julio, una columna, que es la que viene del sur, de donde vengo yo, la columna de lo que es Congreso, que es la gente que viene de 11, del tren que llega a 11, y la otra es en el obelisco, un poco más la gente que viene de la zona norte. Ahí se va a haber concentración en esos tres puntos y vamos a marchar todos hacia la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. Bien, o sea que es como una pinza, la 9 de julio va a estar complicada. La pinza es un término militar. No, 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 no tengo, no, no, es porque son tres puntas, no tengo, no sabía tampoco que es término militar, no tengo ningún. Es un término militar para un movimiento determinado. Ah, sí, está bien. Que, digamos, se centra sobre el objetivo a Batín, pero no se trata de esto, se trata de que hay mucha gente y que si la pusiéramos toda en uno de los puntos, bueno, no sé hasta dónde llegaría la columna, puede llegar a la provincia si seguimos, siguen columnando. ¿Es con acampe o sin acampe? Lo vamos a resolver esta tarde. La verdad que hay mucha bronca, vamos a ver si el gobierno accede a alguna de las cosas que planteamos en el transcurso del día, si hay llamados telefónicos. Nosotros siempre tenemos voluntad de dialogar a lo que encontramos hace tiempo, no tiene que ver con la nueva ministra. Yo quiero dejarlo claro porque aquí se habla mucho, se dicen muchas cosas, se sacan titulares y no tiene que ver con la personalidad de los ministros, con los ministros en sí, tiene que ver con una política de conjunto que está mal, que ya estaba mal orientada y lo último que resolvieron con este decreto nos parece peor. Que pone tope, congela los ingresos al plan Argentina Trabaja. Pero no solo, es el potenciar trabajo en este caso. Potenciar trabajo, sí. Le cambian el nombre, nadie lo recuerda porque le cambian el nombre todo el tiempo, son lo mismo, es la misma porquería pero con distinto nombre. Que es medio, salario mínimo, vital y móvil, que percibe un millón trescientas mil personas. Claro, pero el tema es el siguiente, ¿cuál es la filosofía por la cual se prohíbe el ingreso a ese programa? ¿Por qué se mejoró? ¿Por qué hay gente que no lo necesita? ¿O por qué hay un ajuste? Para mí es la segunda opción, es retórico lo mío, es la segunda opción. Porque además dicen que esa plata que van a, ahí todos los meses hay caídas vegetativas, gente que consigue trabajo, ¿qué van a hacer con ese dinero? Se lo van a dar las organizaciones, sobre todo a los oficialistas obviamente. Estamos en contra. Porque hay gente que necesita el programa. No hay que darle plata a las organizaciones, hay que darle el recurso que tiene el Estado, tiene que ir a las personas. O sea, usted dice que las bajas se compensan de alguna manera, ese dinero no es que vuelve al Estado, sino que se la da a las organizaciones tipo el Movimiento Evita, me imagino que usted está mencionando, que es parte del gobierno, digamos. Por supuesto, y no solamente, pero hay otras que también son oficialistas y que reciben todos estos recursos, que no está mal que haya proyectos productivos, nos parece muy bien, pero no a costa de que una persona que necesita el programa social, le saquen ese programa. Ahora, Beliboni, ayer la Ministra dio un dato que a mí, la verdad me parece que habla mal del Estado, de las organizaciones sociales, pero que hay del 20% casi, que me parece un número exorbitante, 250.000 personas, o pagan bienes personales o compraron dólares, entre los que cobran los planes sociales. Bienes personales paga, no sé, debe ser el 4% más rico la población, o sea, es un impuesto al patrimonio sobre el excedente de quienes tienen, no cuentan ni siquiera una casa familiar, o sea, que es gente realmente con patrimonios altos. ¿Cómo puede ser que alguien que paga bienes personales cobre el plan social? Mire, yo le llamo, a mí me llama, a usted le llama la atención, a mí me llama muchísimo más la atención, y tiene razón usted cuando dice que el problema lo tiene el Estado, porque cómo ingresó esa persona al programa que no tenía ninguna condición para ingresar. Mire, para que una persona ingrese en el programa Potenciar Trabajo, usted tiene que presentarse en el Ministerio, darle su nombre, sus datos, y el Estado le dice, bueno, espere, yo le voy a decir si usted está en condiciones de ingresar al programa. ¿Qué hace el Estado? Mete ese nombre en un programa que se llama Cinti, que recorre todas las dependencias del Estado, incluida la AFIP, y dice, ¿esta persona tiene bienes? No. ¿Tiene ingresos? No. ¿Tiene obra social? Porque aún si tuviera obra social, no puede ingresar al programa. Mire, tenemos casos terribles, porque hay gente, hay compañeras que se han separado de la pareja, el marido tiene una obra social, tiene a los chicos en la obra social, y no puede ingresar al programa social, porque el marido tiene obra social. ¿Se entiende? Es muy restrictivo el ingreso a los programas. ¿Cómo puede ser que ahora nos digan que hay 250.000 personas que tienen bienes personales? Hay algo que no está bien ahí. Y no es casual que sea, en este momento que surja esto, porque hay una idea de bajar lo que yo le decía antes, este decreto que baja la cantidad de programas sociales, por indicación del FMI, y que en todo caso esos recursos no vayan a las personas, sino que una parte, porque no va a ir toda, vaya a las organizaciones que, bueno, organizan el trabajo en cooperativas, etcétera, etcétera. Tiene que ver con eso. Las dos cosas están relacionadas. Porque a esa persona, por supuesto, le van a dar la baja, pero a mí me llama mucho la atención. No conozco ninguna, en ningún barrio, ni que compre dólares, porque además no conocería el mecanismo la mayoría de las personas, ni que tenga bienes personales. Entonces, el ingreso al programa veta esa posibilidad. Sí, yo no entiendo. No, porque hoy, por ejemplo, para comprar dólares, incluso es un trámite, hay que pedir permiso en la ANSES, no estar en el alta, hay un montón de gente que porque pidió subsidio y después se dio de baja, no logra acceder a la compra de dólar a ahorro. O sea, al revés, uno escucha testimonio de gente que dice, cumplí con los requisitos y que no logra comprar dólar a ahorro. Se supone además que hay una cantidad de ingresos mínimo para poder comprar dólar a ahorro, no lo entiendo. También puede ser que haya ocurrido que alguna persona haya sido utilizada con el nombre, su nombre, su DNI, para comprar dólares en el momento en el que estaba el rulo, eso de comprar el precio oficial y venderlo. Está bien, pero supuestamente hay que ganar una determinada cantidad de dinero para poder comprar dólar a ahorro. Entonces, si yo cobro el plan social, quiere decir que no tengo otro ingreso. No lo entiendo, no sé cómo lo... Por eso, a mí me llama muchísimo la atención, estuve hablando con el periodista que hizo la nota para preguntarle de dónde salieron estos datos. Llama mucho la atención. Pero lo dijo la ministra. Sí, sí, lo dijo la ministra, pero a nosotros nos dijo que no sabía bien dónde había salido el dato. No, dijo, estamos entrecruzando la última base de potenciar porque vamos a empezar a trabajar con las liquidaciones, que aquel que haya comprado dólares no puede estar en este programa. Es parte del trabajo que estamos haciendo. La pregunta es, ¿por qué ingresó esa persona? Claro, bien. Las restricciones eran tales. Por eso usted tenía razón al principio cuando decía que hay casi un autoinculpamiento. Si usted dice que hay personas que no deberían estar en el programa, tiene que revisar qué funcionario dejó hacer eso. Porque yo le puedo asegurar a que las personas que yo conozco que necesitan ingresar el programa. Y no ingresan, no ingresan porque le dicen no, no, usted tiene una moto del 2015, no puede ingresar. No está permitido tener una moto para ingresar el programa. Eduardo, déjeme que le haga una última consulta. ¿La mana Metrobús va a quedar liberado hoy con esta man? Esperemos que sí. La idea nunca es interrumpir el tránsito del Metrobús. Esperemos que sí. Hay mucha gente. Vamos a ver qué ordenamiento hace la ciudad, que a veces se interrumpe más el tránsito. A mí me ha pasado ver que el tránsito está cortado tan mal, que no abren esta avenida para permitir la mejor circulación. Parece que fuera a propósito para que la gente le diera bronca que no puede pasar casi por ninguna avenida. Porque a veces tratamos de concentrar todo alrededor del Ministerio de Desarrollo Social. En principio, la concentración, digamos, empiezan a juntarse en estos tres puntos. En Independencia, 9 de julio, Congreso y el Obelisco van hacia el Ministerio de Desarrollo Social, liberando en principio Metrobús. Esto a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 10. 10. Bueno. Muchas gracias, Eduardo. Que tenga buen día. No hay contra de ningún día. Hasta luego. Sobre el acampo dijo, vamos a ver, vamos a decidir a la tarde para ver qué va a estar pasando ahí en el centro. Los 7 de la mañana, 41 Minutos. Urbana.